¡Hola, Guti! ¡Hola, Chiquitilina! ¡Guti, mira, estamos en nuestra nueva casita! ¡Sí, Chiquita! Oye, la decoraste muy bien, Chiquitilina Sí, Guti, está bien bonita Y mira, hasta me compré una guitarra, ¿cómo ves? ¡Ay, perdón! ¡Ay, sí, sí, la veo muy arriba! Mira, tengo una nueva canción, Guti A ver, a ver, a ver ¡Guti! 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 ¡Ay, qué tenurita! ¡Guti! ¡Ay, qué tenurita! ¡Ay, gracias, Chiquitilina! ¿Te gustó, Guti? Sí, me gastó la... ¿Cómo se llama la canción? La canción se llama... ¡Guti! ¡Guti! ¡Guti, Guti, Guti! ¡Guti, Guti! ¡Oye, qué tal! ¡Ay, Chiquita! ¡Qué bonita, qué bonita! Oye, yo quisiera ver aquí Tu casa, pero... Encontré algo que está muy, muy bueno para mí Que me gusta mucho ¿Qué, Guti? Pues, sí, por ahí veo un control y una consola Se me parece que me voy a poner a jugar tantito aquí En tu casita ¿Me la prestas? Eh, sí, claro que sí, Guti Hagan de cuenta, chicos, que es un Xbox Porque yo este control no... ¡Pero ese es de Just Dance, Guti! ¡Ah, Just Dance! ¡Ah, no es Dance Off! ¡Dance Off! A ver, vamos a bailar ¡Ay, Guti, pero no sé bailar, Guti! ¡Ay, no importa! ¡Tú mueve el bote, Chiquita! ¡Mueve el bote! ¡Mueve, mueve, mueve el bote! ¡Qué lo mueve el bote! Bueno, está bien, está bien Mira, déjame jugar Déjale, cambio otro juego Pero pues es que nada más tienes ese El Dance Off, Dance Off Sí, nada más tengo ese, Guti No sé qué otro tenga Bueno ¡Ah, no, mira! Tengo este A ver, ponlo Vamos a poner ese, Guti ¡Ay, de carritas! De carritas El Forza ¡Ah, es el Forza, Guti! El Forza, sí Está muy bien, Guti Muy bien Yo por medio voy a seguir tocando mi guitarra Claro que sí Claro que sí Oye, Chiquita Pero... Es que estoy a media carrera Pero me ando del bañito ¡Ay, Guti! ¿Cuándo? No A ver Oye, ¿dónde está? ¡Ay, aquí tienes el bañito! Luego le hago acceso directo ¡Ay, qué rico! ¡Ay! Aunque está un poquito rosita este baño Pero no importa, no importa ¡Ay! Bueno, chicos Me voy a hacer así Nada más Me limpio la panza Creo que sí Creo que sí Pero déjame lavo las manos Déjame lavo las manos ¡Ah, sí, sí! Güey, es que uno tiene que... ¿Y dónde tienes el jaboncito? ¡Ah, mira! Jaboncito de... ¿De qué? ¿De koala? Jaboncito kawaii Claro que sí ¡Ay, déjame lavo las manos! Creo que sí Creo que sí ¡Ay, qué rico! ¡Gi-Gi! ¡Ah, chiquita, Elena! ¡Ya estoy listo para seguir jugando! ¡Gi-Gi! ¡Eh! Porque se me caen los dentes A ver, Guti Voy en primer lugar y sin agarrar... Ah, no, voy en tercer lugar Guti, ¿qué te parece si busca ver qué hay de comida? Bueno, está bien Por mientras yo me voy a quedar aquí jugando Creo que sí ¡Ja, ja, ja, ja! Ese Guti ¡Eh! ¡Ah! Y... Y... ¡Ay, me trabó! Y les enseño a los chicos cómo está nuestra casa Sí, enséñales a los chicos ¿Cómo está la casa? A ver, Guti Voy a ver qué tengo de comida ¡Mmm! ¡No puedo creer, Guti! ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Deja, voy para allá Tienes que venir Sí, ya voy Ya voy para allá Ya voy para allá Oye, tengo que cruzar toda la casa Oye, pero se va a quedar prendida la tele, ¿eh? Sí, no importa, Guti Ven, corre, corre, corre Corro, corro, corro Me subo a la mesa y llego ¡Mira, Guti! ¿Qué está pasando? ¿Qué es eso? Está goteando... Está goteando la cafetera ¡Mira! ¡No, Guti! El bambú está muy alto ¡No, Guti! Tu casa está muy grande ¡No, Guti! ¡No! ¿Qué? ¿Qué pasó? Mira, dos huevos, Guti ¡Ay, dos huevos! ¿Ahora qué hacemos, Guti? Pues yo estaba jugando Y bueno, sé qué hacemos con dos huevos Pues... Pues no sé ¡Los incubamos! ¡No, Guti! Tenemos que ir al supermercado ¡Ay, no tenemos nada más! ¡No, no tenemos nada! ¡No, ni en el congelador ni nada! Y luego tú que dices Que hay tu camisa Que amas la comida, Guti Pues sí, pues sí Pero no hay nada ¿Pero qué onda con tu casa? ¡Ah, es que nos falta ir a surtir! ¿Verdad, chiquita? Sí, Guti Tenemos que ir al supermercado Pero me siento bien cochina Es que me voy a ir a meter a bañar, Guti Si quieres Por mientras tú juegas O haz algo, Guti Bueno, mira Mira, yo estaba jugando Pero como me quedé todo traumado Mejor me pongo a aspirar Creo que sí Bueno, sí, Guti Porque está muy cochina la casa Y andan muchos cucarachillos por ahí ¡Ay, chiquita! Y ya hasta ni te diste cuenta Pero ya te había preparado Unos juguitos bien ricos Allá afuera ¿A poco, Guti? Pero pues si quieres Ahorita no lo tomamos Toma mucho hielo ¡Ay, Guti! Pues los juguitos ¡Ay, Guti! Perdón Tú déjamelo tomo Bueno, tú toma Y te lo comentas Pues ven, ven Para que te tomas el juguito Bueno, deja, voy Deja, voy Creo que No tenía muchas ganas de aspirar Bueno, sí tenía ganas de aspirar Pero no tanto A ver A ver, ¿qué tal está? ¡Qué rico! ¡Ay, qué chavocho! Guti Oye, eres todo un profesional Sí Yo no sé de dónde saqué la fruta Porque no tenías nada, ¿verdad? Ahí en el refri Pero ya sabes ¿Cómo le hiciste, Guti? Bueno, entonces déjame Métete a bañar, Guti Bueno Está bien Métete a bañar No, no, no Por mientras ¡Ay! Está muy fría Ah, no Sí, ya está calientita Muy bien Me talló muy bien Claro que sí Yeah Quiero que Guti no me vea Ah, chiquita Yo acá estoy tomándome mi juguito Ay, no Pero ve Pero pues Guti ¿A dónde vas? Eh, pues voy a jugar Se me hace que voy a jugar Pero es que te tardas mucho Mira Mira Está jugando solo el videojuego Yo ni he movido nada Eh Eh Oh Uy, más rápido Ay, choqué Oh Es que tú no sabes Pero soy mejor jugando este tipo de juegos Creo que sí Bueno, yo creo que ya Ay Déjame cambio de volada Ay, chiquita Huele bien rico Hasta acá Hasta acá Eh 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 Yeah Ay, no Se me hizo de noche Estando bañándome Y Guti jugando videojuegos No Ay, chiquita Pues cuánto te tardaste Bueno, eso nos llega a la cuenta del agua Bien cara Guti, no Ya se nos hizo bien tarde Estabas arreglándote y maquillándote Todo eso Pues sí Guti Es que me gusta arreglarme bien y todo Pero pues sabes que Entonces mejor voy a hacer esos dos huevitos que nos quedó ¿Cómo ves? Bueno, bueno Está bien Creo que de cena Tiene que ser poquito de cena Para no Bueno Guti Entonces voy a preparar el huevito Oye, pero luego ¿Cuándo vamos a ir a surtir? Pues yo creo que hasta mañana en la mañana Ah, sí A ver Esa es lo que tengo aquí No tengo un sartén o algo Pues ahí tienes una olla A ver ¿Qué es esto? Ah, aquí tengo un sartén Ah Aquí tengo el sartén El suelo Este lo pongo aquí ¿Aceite? ¿No tengo aceite? No, no tengo aceite No tengo nada, Guti No tiene nada Bueno, pues le voy a tener que La foco Los focos Eh, pero allá tienes una rebanada de pan allá arriba ¿Dónde? Allá Bueno, esta la tomo Toda mosqueada y todo Voy a poner aquí el platito Ay, no Este platito Este platito Uno para Guti Uno para mí Y voy a hacer los huevitos, Guti Ahí está Ay, qué rico Voy a poner aquí un panecito Tú quédate con el panecito Para que coma rico A ver, necesito pala Ahí está, pala Pala Ay, se me va a quemar el huevo Ay, chiquita Aquí está Huevito Aquí está Este es para Guti Ah, porque se quemó, ¿verdad? Sí, se me quemó tantito, Guti Ahí voy a hacer el otro huevito Huele bien rico Si quieres, vente para acá, Guti Sí, ya me aburrí Se te está quemando el huevo Se te está quemando Ahí voy, ahí voy, ahí voy Ya lo voy a agarrar Ya lo voy a agarrar Ay, no lo puedo agarrar ¿Cómo se agarra? Se me cae, Guti Ay, chiquita Ahí está Ahí está ¿Eres primeriza en la cocina? Sí, más o menos, Guti Sí, creo que sí Ahí apaga la tele Tengo que apagar la tele Creo que sí Ay, pusiste las noticias, Guti Sí, bueno, esta noche Ahí está, Guti Ah, ya está Ay, qué rico Oye, pues ya soy muy buena cocinera, Guti Deja, agarro bien el plato, Guti No lo agarro bien Ahí está Déjame, siento A ver, Guti, pruébalo A ver qué tal me quedó A ver, yo quiero probarlo Porque se ve chabochón A ver, me lo cambio de mano Oh, chiquita Este, este, manché un poquito ahí El piso, eh Porque se me cayó algo No, no, no Ya me lo comí Ah, no Ya me lo comí Ahí está Ñam, 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 ñam Ñam, 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 ñam Qué rico Yeah Oye, te dicen la tragaldavitas o qué Y pues ya nos quedamos sin comida, Guti Así que mañana hay que ir Tempranito al supermercado ¿Cómo ves? Pero mañana vamos temprano porque me quedé con hambre Me quedé bien picocha Sí, yo también, Guti Como nada más un huevito Como que no es suficiente, ¿verdad, Guti? No, 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 no es suficiente Vente, vamos a poner nuestra pijama A ver, vamos Pero a dónde, a dónde, a dónde nos vamos Es que la pijama creo que la puse acá No sé, Guti A ver, cómo es la pijama A ver, búscala y luego me dice Ay, está la pijama Ay, yo también quiero pijama Chichilla Eh, pero tú sí te bañaste Esa es la pijama de Michu Ok, claro que sí Bueno, Guti Entonces, hasta mañanita Bueno, hasta mañanita Y mañana vamos al supermercado, ¿verdad? Pero tempranito, tempranito Porque tengo mucha hambre todavía Sí, claro que sí Yeah Yeah, chiquita Ay, yo me voy a la cama Guti 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 Ya se quedó dormido Bueno, yo también Adiós No, yo me voy a la cama No, yo no, no, no No, yo me voy a la cama No, yo no